¿Cuál es el rol de una Cámara de Comercio en una ciudad como es San Rafael? Es importante ver cómo hace propuesta para este caso y en esta oportunidad le vamos a ofrecer al Gobernador entrante una propuesta para el desarrollo de la agricultura del sur de la provincia de Mendoza, todo lo que tenga que ver con la influencia del río actual y el río de Amante, el general Alvear, San Rafael y el general Alvear, la Cámara ha pensado en una idea de cómo hacer para despegar esta crisis que atraviesa la agricultura desde hace algo más de 40 años, porque lo cierto es que la década del 70 en adelante la agricultura o la agroindustria en general lo único que ha hecho es sufrir un deterioro permanente y constante, se hicieron todas las intervenciones que cada Gobierno de turno creyó conveniente, lo cierto es que esto no para de deteriorarse, nosotros hemos imaginado algunas cosas y se las vamos a presentar en un trabajo al Gobernador entrante, sea quien sea. No hablamos de cultivos en particular, sino un nuevo concepto de hacer agricultura en la provincia o en el sur de la provincia, pero sí trabajamos desde la Cámara en construir un clúster de ciruelas, se ha conformado un clúster de ciruelas con bastante éxito, un clúster es básicamente una mesa en donde están sentados todos los actores que tienen que ver con la ciruela, productores, industriales, distribuidores, comercializadores, todas las entidades vinculadas a públicas, vinculadas a la agricultura como puede ser el IDR, el INTA, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que tengan una intervención con la ciruela están sentados en esa mesa y eso es lo que hace que entre todos piensen a dónde poner la ciruela en el tiempo, es decir, no este año ni el que viene, sino de acá los próximos 10 años.